¡Cuba, que viva Cuba! Porque realmente vivimos una miseria todos, los cubanos. Todos, porque no hemos salido de la miseria que tenemos. Porque ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el trabajo digno que merecemos como pueblo? ¿Dónde está la libertad que está coaccionada, ilimitada? ¿Dónde está? ¿Dónde está la riqueza, el orgullo que podemos decir somos cubanos? Con orgullo, llenarnos de orgullo y decir somos cubanos. Porque ante el mundo cuando decimos que somos cubanos tenemos que bajar a veces mucho, hasta la mirada. Porque el mundo sabe de que venimos de un país que tiene problemas y que vive en dictadura y se aprovechan de nosotros. Un país donde vienen los extranjeros a humillarnos aquí. A humillarnos. Y tenemos que erradicar eso. Tenemos que estar en desacuerdo con todo eso. Tenemos que vivir en una Cuba donde la pedofilia no sea la que impere. Donde se acaben las niñas de 14, 15, 13 años embarazadas. Es que la juventud se tira el alcohol y se empiezan a matar entre ellos porque así como no tienen. Es así. Como no tienen. Donde estudiamos mucho y estudiamos años y años y cogemos y no hacemos no sé qué ingeniero, no sé qué. Pero sin embargo los títulos están guindados ahí cogiendo polvo. ¿Cuál es la opción que nos dan? Irnos del país. O te caza o te tira el mar o te va de viaje y te va por la selva de toda Latinoamérica por el Dariel y te mueres por ahí. Pero qué cosa. El cubano prefiere escapar y no luchar. El cubano prefiere criticar al que está luchando y no ponerse del lado correcto. Y decir de verdad lo que está pasando. Pero lo dicen bajito. Lo dicen bajitico en su casa. Esto está malo. No hay que decirlo a grito. Hay que decirlo a grito y no quedarse callado. Por miedo no sé a qué. Se te moja la casa. No tienes una cama donde dormir pero sin embargo va a ver si te resuelve el Estado que no te va a resolver nada. Porque ellos nada más que se resuelven entre ellos mismos. Porque aquí las leyes, esto está configurado legalmente para ellos nada más. Los únicos que tienen libertad de expresión son ellos. Nosotros no tenemos libertad de expresión. ¿Eh? Lo que tenemos miedo es que una máquina represaria, represora, la maquinaria represora del régimen, abrazo armado. Y tenemos que evitar que ellos se sigan poniendo arriba de nosotros. Porque a nadie le gusta que le estén pisando el cuello. ¿A quién le gusta que le estén respirando en la nuca? Todo el tiempo. ¿O es que los 61 años de terror han paralizado al cubano? Han paralizado al cubano. ¿Eh? La sangre sigue fría. Empiezan a calentar la sangre si la tienen embotado. Empiezan a lubricar el cerebro si lo tienen embotado. Abran las entendederas. Miren la realidad. No sean ciegos. Ahogándose en el alcohol. Abusando de las mujeres. Abusando del paisano que no tiene una fuerza. Que robándose entre... Pero sin embargo no tienen valor de salir a reclamar. Porque cuántos guapetones de barrio yo no conozco. Y sin embargo esos guapetones de barrio no tienen el valor de salir a reclamar. Y viven en la miseria absoluta. Casa todavía con piso de tierra. Casa de guano. En el siglo XX en Cuba. Porque si al menos el campesino viviera en una casa de guano. Porque él la quiere de guano. Ya ese es su problema. Pero que no tienen otra opción que la casa sea de guano. Y las casas de guano en Cuba vienen desde el año 1800. O 1700. Y todavía en Cuba hay casas de guano. Todavía hay lugares en Cuba que no tienen ni corriente. Porque tú miras el mapa mundo de Cuba desde el espacio. Y se ve la república de Cuba oscura. Mientras el mundo brilla. Cuba se ve oscura. Tenemos que seguir viviendo así. Nosotros tenemos que... Obligados a estar así. Porque ellos quieren. Entonces, ¿de qué nos vale que hayamos estudiado tanto cuando no tenemos el poder de razonar? O tenemos miedo hasta razonar. O de perder un trabajo que ni siquiera es un trabajo. Porque vamos a mirar en las condiciones que se trabaja en Cuba también. El trabajador. ¿Cuál es? Porque ni siquiera hay... ¿Eh? Recursos humanos. Ni siquiera hay eso. ¿Cuál es la alimentación que se dan en los hospitales? Comida para cerdo. ¿Cuál es la alimentación que se dan en la escuela? Comida para cerdo. En las prisiones ni hablar. Ya se murió un joven. Aquí en Santiago de Cuba, en la prisión del Mar Verde. ¿Eh? Porque según se inyectó, le inyectaron aceite en un brazo. Y estaba pidiendo asistencia médica y nunca lo llevaron. El joven falleció. Y todos los días pasa algo. Pero eso ellos no lo ven. Porque ellos están... ¿Saben atrás de qué están? Atrás de qué está hablando la verdad. A cuántas personas discientes ellos van. Y les mandan los jaujau de la dictadura. ¿Eh? El ecuadrón cucaracha. Seguía se los mandan. Donde el muerto de hambre. Reprime a aquel que tiene hambre. Tanta hambre como tiene él. Donde el pobre odia al pobre. Porque es uno que nos han convertido. En una nación que nos odiamos uno con el otro. Que no nos podemos ver. Porque nos creemos mejor que el otro. Porque yo tengo un carnet del partido. Yo soy de la juventud. Yo estudio medicina. Pero de nada te sirve. De nada te sirve. Yo soy militar. De nada te sirve. Eres un instrumento. Como decimos nosotros. De nada te sirve. De nada te sirve. Y así no podemos vivir. Porque tenemos una realidad que nos está colcomiendo. Como el cáncer. Que es la miseria en que vivimos. Que tenemos que tener hasta pena. Traer una visita a la casa de nosotros. Porque la casa puede estar en malas condiciones. Que no podemos abrir el frío. Porque los fríos están vacíos. Llenos de jarro. El jarro tirnado. Dentro del frío. La tica y cosas. Y paquetitos con picadillos. Y un poquitico de esto. Y un poquitico de aquello. Porque no tenemos nada. Y vamos a seguir diciendo que todo está bien. De que es el mejor país que se vive con dinero. Porque eso es lo único que piensan. Porque eso es lo que nos ha inculcado. Vayan. Sufran aquí. Vayanse. Busquen dinero y vengan. Para que me lo den a mí. A su patrón. Y nosotros. Como celebro el calabaza. A buscar plata. Para traerla para acá. Para ayudar a la familia. Pero al mismo tiempo. Cuando se la damos a la familia. Porque muchos no ayudan a su familia. Los primeros que hacen. Alquilar un carro tour. Para que el paisano lo vea. En un tour. Porque yo vine de afuera. Y no podemos seguir siendo mediocres. Vamos a ponernos a pensar. Porque entonces. También tenemos culpa. También lo que no hemos ido fuera del país. Y hemos venido a Cuba. Y le hemos enseñado al cubano. Una riqueza. La cual no tenemos. Le hemos hecho creer a muchos. De que esa es la forma. Que tiene que ser. Porque no hemos ido a dedicar a especular. Y no abrirle la mente al pueblo. A nuestros paisanos. Teníamos que haberle contado la verdad desde el principio. Desde el principio. Haberle dicho. Las cosas son así. 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 Esto está malo. Por esto. Por esto. Por esto. Y por esto. Porque no entiendo. Lo que el clase de bolos creo es ese. Económico. Y dicen ellos. Y genocida. ¿Eh? Que todos los productos que entran aquí. Son de los Estados Unidos. Porque si hubiera un bloqueo férreo. Tal como dicen ellos. Aquí no entra ni un frijol. Ni una garrapata entra. Se llama embargo. Económico. Que Cuba puede comprar. Juego y repito. Los que no tienen dinero para comprar nada. Los que tienen tanta deuda. Que quieren todo regalado. Porque ¿de dónde nació todo eso? Entonces nosotros los que nos hemos ido para afuera. Tenemos que empezar a hablar. La verdad. De que tenemos que luchar aquí. Tenemos que decírselo a voces. No solamente ellos dan la cara aquí. Y los pocos que dan la cara. Porque un día me van a matar. O me van a meter preso. O me van a tirar un camión arriba. Que no tengo miedo. Y no soy más valiente. Porque el miedo es humano. Pero es que el miedo a mí no me puede paralizar. No me puede paralizar el miedo. Cuando hay verdad. No te puede paralizar. Cuando vemos. Y cuando sufrimos todos los días. Y todos sabemos que ha sido así. Porque en el periodo especial. Tuvimos que arrancar hasta la ventana de las casas. Para cocinar los muebles. Comimos picadillo y cacara y fongo. Eso a muchos se lo han olvidado. Gracias a la sémula. Muchos crecimos. Y tenemos 44 años. Menos mal. Gracias a la sémula. Y a nuestras madres. A nuestros padres. Que se hacían cuanto sacrificio. Podían hacer. Entonces para venir hoy a olvidar. Lo que pasó en el pasado. Que sigue pasando ahora. Porque todavía el periodo especial no se ha ido. Porque ellos no han querido. Entonces me dice aquel. No. Que quiten el embargo. Que quiten el bloqueo. Que quiten el bloqueo ustedes. Que tienen un bloqueo interno. Hacia el pueblo de Cuba. Que hay que lo mantiene limitado. Porque comida hay bastante. Pero es en dólares. Venderla en peso coño. Sean conscientes. Sean conscientes. Yo lo tengo a ustedes. Que ustedes son los que me apoyan. Pero aquí hay gente. Que no tienen a nadie. Que no tienen a nadie. Que le diga. Es cierto lo que tú estás diciendo. Pero vengo una persona como yo. Y le habla. Entonces la persona aquí. Tiene miedo. Miedo. Ustedes no saben cuánto yo sufro. No por la carestía. Porque en definitiva. Nunca he tenido nada. Y nada me voy a llevar. El día que me muera. Mi único compromiso. Es con el pueblo de Cuba. Y con ustedes. Y con mi familia. Yo no tengo otro compromiso. Mi compromiso ahora. Es decir la verdad. Y despertar. A las masas. Porque el cubano. Tiene que despertarse coño. Porque nosotros todos. Nos pusimos zapatos chupamillados. Y nos pusimos botas rusas. Para ir a la escuela. Todos fuimos adoctrinados. De cierta forma. Todos hemos sido abusados. Y humillados en nuestro propio país. Y hasta cuándo vamos a seguir en las mismas. Y que estoy hablando tanto con los que están en Cuba. Como los que están fuera de Cuba. Que hay muchos que no tienen el valor ni el coraje de hablar. Porque no sé qué es lo que quieren otorgar. Con tanto silencio. Que da pena. Da pena decir. De que en Cuba hay una dictadura. O lo único que hay de Cuba lindo son las playas. Porque eso es lo único que se habla. Las playas. Las mujeres. La música. El que se yo. Como lo conocen en el mundo. Como borrachos. Mujeriego. Y bailadores. Y cobardes. Y no podemos seguir siendo unos cobardes. Es su derecho. Nadie se lo puede quitar. Su derecho. El derecho de uno a exigir. En democracia. Tú puedes elegir tu presidente. Que tú quieras que te gobierne. En dictadura no. El que ellos te pongan. Como un partido único. No puede haber elecciones libres. Por eso ellos no quieren en Cuba el pluripartidismo. Por eso se inventaron la constitución esa. Que no es ni constitución. Es una constitución hecha para ellos. Para mantenernos subyugados a nosotros. Porque la constitución de nosotros. Es la constitución de 1940. Que astutamente. Fidel Castro. La cambió por la de 1976. Para ponerse él en el poder. Y nosotros que hicimos. O nuestros genitores. Nuestros abuelos. Lo permitieron. Lo permitieron. Porque teníamos una Cuba que era democrática. ¿Eh? ¿Y qué hemos hecho? Dejar. Que pase. Y que pase el tiempo. Y que pase el tiempo. Y mira cómo estamos. Pero ya no es tiempo de seguir dejando pasar el tiempo. Ya no es tiempo. Es tiempo de tomar el curso de nuestro destino. De nuestra nación. ¿De qué forma? No sé. Si es la lucha pacífica. La lucha armada. Porque ya todo es válido. Ya todo es válido. Pero el cubano tiene que salir de ese miedo que tiene. Porque ya. Pasamos hambre. Si pasamos hambre todos los días. Señores. Ustedes no se dan cuenta. Que lo que le venden es pura. Porquería. La comida que llega es pura porquería. Aquí la gente se están quejando. Que no llegan a la carnicería. Hace no sé cuánto. ¿Eh? Porque siguen soñando en qué va a llegar la carnicería. Déjense de eso. Que si mi amiguita que fue afuera. Que trajo un par de zapatos. Que están mijos. Uy. Por favor. Es lodo. Porque fulano tiene una moto. Que está echando hoy. Echando humo. Bonina. Pero están pensando en eso. No quieren pensar en libertad. Me van a recargar ahora. Cuando yo. Me van a hacer una recarga. Y tú sabes cómo es. Porque estás en eso. Que el peinadito. Que si la moda. Que si. Por esto. ¿Eh? Si yo fuera un cantante de esos. Que canta bobería. A lo mejor a mí no me turma en la directa. Pero como no hablo de musiquita. En estos momentos. Que no es el tiempo. Hablar de música. Me turma en la directa. Y ustedes saben por qué me turma en la directa. Porque lo que yo digo. Duele. Duele. Y me disculpen las personas. Que piensen que soy un poco duro. Yo soy de la línea dura. Yo soy de la línea. Que con ellos. No se puede tener flexibilidad. De ningún tipo. Porque no nos dejan ni entrar ni al país. A tu país. No te dejan entrar a tu país. Primer país del mundo. El único país del mundo. Que no deja entrar a sus ciudadanos. A su frontera. Es Cuba. Y hablan de que el pueblo cubano sufre la separación familiar. Y si ellos son los que han separado la familia cubana. No han separado. No han enseñado a odiarnos. A no pensar nunca en unirnos. Por la división ideológica que nos han metido. En la cabeza. A donde nos han enseñado. Que lo material. Es lo que importa. Y no la patria. Y lo que importa es la patria. Coño. No la dejan a la patria. Ni la patria. Que es la que sufre. Aquí es donde tú naciste. Aquí es donde están tus raíces. Es aquí es donde tú tienes que luchar. No viste para ningún lugar del mundo. Está exigiendo. No es aquí. Vengan para acá. Exigir aquí. Lo que están aquí es aquí. Porque la candela está aquí adentro. El diablo. Y está viviendo aquí adentro. Entre nosotros aquí. Y vemos el diablo como Dios. El diablo no es Dios. ¿Y entonces qué? ¿De qué? ¿Dónde están los cubanos? Los cubanos. De verdad. De corazón. Que son cubanos. Que no son mequetrefe. ¿Dónde están esos cubanos? ¿Dónde está el cubano ese? Que no es un mequetrefe. El cubano que piensa. El trovador. El cubano intelectual. ¿Dónde está la intelectualidad del cubano? ¿Dónde está? Porque ni eso ya. Hasta eso se ha perdido. El razonamiento político. Y patriótico en Cuba se ha perdido. Porque la juventud no sabe nada de eso aquí. Hay que volverle a hablar del patriotismo. Y volverle a hablar de patria. Y volverle a hablar de todo. Porque hasta la historia de Cuba está cambiada. Desde los jaraguacos. A los negros esclavos. Y siempre el negro por debajo. Siempre. Fíjense. El campesinado. Que se yo. Y el campesinado siempre por debajo. Pero sin embargo. La monarquía sigue por encima. Porque aquellos lo que hicieron. Fue quítate tú. Para ponerme yo. Y llevan 61 años ahí. Y que no me van a decir a mí. Que el 75. El 95% del pueblo de Cuba. Está con ellos. Porque es mentira. Con ellos está un 10% de población cubana. Que es el ejército que ellos tienen. Y todos los macotretos esos. Que tienen ellos de brazo armado. Entonces. No sé. Como un 95% puede tenerle miedo a un 5%. Porque tienen las almas. Ellos tienen las almas. Pero nosotros somos el país. No somos la República de Cuba. No somos los cubanos. Y nosotros los cubanos. Nos hemos caracterizado siempre por ser valientes. No por ser cobarde. Y nos hemos caracterizado siempre por eso. Entonces. ¿Cuál es el miedo que ustedes tienen que tener a quién? Díganme a mí. ¿Cuál es el miedo que ustedes tienen que tenerle a quién? Ustedes tienen que tenerle miedo a nadie. Este país es de nosotros. No es de ellos. Es de nosotros. ¿Y vamos a seguir qué? ¿En qué? Pensando en qué. Paralizado por qué. Por un palo. Por un golpe. Si más golpes lo que hemos recibido. En los años que tenemos. No podemos esperar más. Más represión de la que hemos recibido. Sin hacer nada. No podemos esperar más. Porque la represión ha sido para todos. Hasta para aquellos que no son delincuentes. Entonces. ¿De qué? Entonces. ¿Por qué miedo a quién? A nadie. A nadie. Nosotros tenemos que tener miedo. Porque. Si nos miramos el carácter que tenemos los cubanos. Nosotros no somos personas que no nos dejamos dominar. De nadie. Y en cualquier lugar del mundo que vamos. Imperamos. Yo no sé por qué no queremos imperar aquí en nuestro país. Y demostrar una vez por todas. Que somos capaces. De ser libres por nuestro propio esfuerzo. Porque nos van a vender el país a pedacitos. Y cuando vengan a abrir los ojos. No vamos a tener nada. Porque ni la casa donde vive. Prácticamente te pertenece. ¿Eh? Y nuestros hijos no tienen que ser ni como Eche. Ni como nadie. Tienen que ser como ellos quieran. Como es su personalidad. Y tenemos que. Y no podemos permitir más. Que a nuestros hijos en la escuela se adoctrinen. Ellos van a la escuela a estudiar. No es que la tengan adoctrinando. Porque ¿cuánto nos fuimos al campo aquí a recoger café? Dicen ellos que la educación es gratis. Díganme. ¿Cuánto nos fuimos? A recoger café. A recoger naranja. En Lobungo. Porque yo trabajé en Lobungo. Y los muchachos de los pre Lobungo. Iban a recoger naranja. Estaban pagando los estudios. Era más lo que recogían naranja. Que lo que estudiaban. Yo fui a la escuela del campo a recoger café. 45 días. En el curso escolar. Recogiendo café. Obligado. Pasando hambre. ¿Eh? Nos daban clases de PMI. Preparación militar. Integral. ¿Qué pasó? Siendo niños. Ya nos estaban enseñando. Cómo armar. Y desarmar un fusil. A K-47. Pero sin embargo. ¿Cuántos santiagueros no fueron a la guerra angola? ¿Cuántos? ¿Cuántos cubanos no murieron en Angola? En Etiopilla. ¿En cuánta guerra hubo? ¿Cuántos? Pero sin embargo. Los hijos de ellos no fueron a ninguna guerra. Fueron los de a pie. Y nosotros tenemos que seguir ahí. Achantado. Alcoolizado. Hambriado. Con 20.000 necesidad. ¿Eh? No, señores. Yo creo que es tiempo que nosotros nos levantemos. Que nos levantemos. Y que nos llamemos de conciencia. Oh. ¿Cuántos se murieron de él? Y a mí me hable. Se murieron muchísimos. Cubanos. Muchísimos. Y muchos otros vinieron enfermos de los nervios de la guerra en Angola y Etiopía. Porque la guerra tiene la cara fea. Y más cuando vas a defender una causa a la cual ni que sabes tú qué causa es. Porque si al menos tú estuvieras defendiendo la causa de tu país, tú sabes por qué es la causa que tú estás muriendo. Pero cuando tú no sabes por la causa que tú estás muriendo, mueres inocentemente. Y estamos cansados de eso ya. ¿Dónde están los médicos aquí? Por ahí para afuera. ¿Y cómo están aquí los hospitales? Que los médicos aquí no quieren atender ni al ciudadano de aquí, ni a su paisano lo quieren atender. Pero no se dan cuenta que son esclavos. No se dan cuenta. Y se la voy a dejar aquí. Porque mírala ahora que es. Que Dios me lo bendiga a todos. Y a nuestros enemigos también. Para que viven en una Cuba democrática con la constitución de 1940. Ah, y no se me puede olvidar. Los presos políticos y de conciencia. Que también necesitan libertad y gozar de su patria. Buenas noches. Una sonrisita suave. Porque no me quiero reír. Chao. Chao. Lo quiero mucho. Mucho de verdad. Pero tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que tomarnos la cosa en serio. En serio. Las cosas se toman en serio. Es el momento, mis hermanos. De verdad, es el momento. Lo quiero mucho. Yo me lo bendiga a todos. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.